¡Suscríbete al canal! 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 Dichosos serán ustedes Cuando por mi causa La gente los insulte Los persigue Dice Persiga y levante contra ustedes Toda clase de calumnias Alegrense Uy, la tipografía Me cuesta un poquito Alegrense y llénense De No sé qué dice ahí chicos Es una I Júbilo Porque les espera una gran recompensa En el cielo Así también persiguieron A los profetas que Los Dieron A ustedes Perdonen que Esa tipografía Me mató Me mató Chicos, sufro de dislexia Y a veces cambio las palabras Y esto me cago completamente Perdonen que leí tan mal Pero bueno Mateos 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 5 11 12 Bueno, parte de la Biblia No leí la Biblia Pero es Mateos Estoy segurísimo que sí Buena canción Buena canción Se puede llevar Justamente como les decía yo El visual Te lleva A la gente que juzga Por tomar un camino diferente Ahí estamos Está plenamente ahí En la canción En el videoclip Perdón Y la canción También puede ser De una persona O lo difícil que es Sobrellevar Algo que se perdió No, también Me gustó mucho Me gustó mucho La verdad que me gustó Un montón Este Por Hacer una canción Si bien el videoclip Es más explícito A lo que él Quiere Poner Y con ese Mateo Y en el final También Pero si escuchas la canción Solamente La puedes llevar a cualquier lado Así que eso está súper bueno Me gusta mucho Coméntenme que les pareció Buena producción Me gustó El instrumental Me gustó La voz de Farruko En el inicio En el intermedio Y las partes rápidas También Porque Le da sus matices Que una canción Tiene que tener Así que eso está súper bueno Y el visual Me gustó muchísimo Demasiado el visual Creo que el visual Se llevó Todos los aplausos Completamente Este Por Por la manera De expresarse Lo que él siente Y lo que está viviendo En este momento Está buenísimo Dejenlo abajo En los comentarios Que opinan Besos Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!